¡Suscríbete al canal! Vale ¿Con qué arma vas? Joder, macho Va a ser difícil la partida Eh... Ya hay tiempo que llevar a ellos sin jugar este mapa Madre mía Aquí hay persona Vale, yo voy a ir directamente a defender No voy a ir a atacar ¡Ay, Agustín! Vale, 5-3 Tenemos que ir a capturar A ver si podemos ¡No! Se está lagueando Se está lagueando De FPS No, no de Internet Pero ¿Cómo tienes tú la gráfica en el juego? Yo la tengo al mínimo, eh Te lo digo para que lo hagas y... Porque a mucha gente le va mal porque lo tienen automático Pero tiene que ponerlo en... No, no Yo digo que... O sea, sin grabar así me va Me va Vale Madre mía Muerto Y justo se me da... Y justo se me da un pegón de FPS Y que mala No me lo creo ¿Te he matado? Te he matado ¿En serio? ¿En serio? Justo cuando aparece se me pega el juego A mí este mapa no me gusta mucho Solo me gusta cuando es Team Deadmatch Pero cuando es... Esto no Madre mía Y te pueden venir por todos lados Vale Eh... Wow Puff Dios mío, voy a cambiar de arma Yo voy con un fusil Vale, tenemos que capturar Pero nadie captura Nos vais ganando Vale Por aquí hay gente Pero no sé dónde está Vale Muerto Hay uno de mi equipo Que no va... Va con la bandera Pero no la... No la mueve Con la... Con la HK21 Me mata Ahí... Dios mío Vale ¿A dónde tenemos que ir? Aquí hay una persona Aquí hay una persona Catturing Nos han capturado la bandera Corre Corre Corre, 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 corre ¡A siete de vida, Agustín! ¡A siete de vida! Va con la Tommy Gun, tío ¿Cuánto te queda para el rango 100? Ya, ya, poquito ya ¿Vas a subir en este vídeo? Este vídeo voy a subir Espero No me lo creo Otra vez no No me lo creo Yo no sé por qué, pero... Ya, digamos Llevo dos o tres días sin jugar Phantom Me vuelvo mal Pero por qué aparece una persona detrás mía Cuando no había nadie He mirado y no había nadie ¿Que hay una escalera ahí o qué? Madre mía Hay un montón de gente aquí Y de mi equipo también hay un montón de gente Hay un montón de gente de mi equipo ahí Nada, tu equipo es mejor que el mío Soy yo el que más kills ha hecho Y el tuyo hace 17, 20, 20, 20, 15, 13 Que va Son... Son mejores Soy mejores Soy mejores Soy mejores No puedo, no puedo, no puedo Soy mejores Es que vais a ganar Es que mira eso Le he metido a uno de tu equipo Creo que eres tú ¿Estabas en tu bandera? ¿Habéis visto un corte ahora? Es que tenía que... Se me ha salido un testito Y... Bueno Stolen significa como que lo mates, ¿no? Aquí hay una persona Pero no la veo Toma, salto Vale, mi equipo Está aquí Pero... No mata No comprendo por qué voy El... Quinto, creo Y... Y tengo 20 kills Y los demás tienen 15, 10 No lo comprendo Son un montón de kills De diferencia Agustín, tengo la bandera Tengo la bandera No me jodas Tengo la bandera Pero no puedo ir Tengo la bandera Pero no puedo ir Tengo la bandera Capturo No me lo creo Se han llevado la bandera Hay que ser inútil Hay que ser inútil Hay que ser inútil Tío, hay que ser inútil Hay que ser inútil Se han llevado la bandera Se han llevado nuestra bandera Y tenía yo la bandera En nuestra base Y no ha venido nadie Tío Ah, que asco Venga, Agustín Al suelo No me lo crees Me viene un tonto Con la escopeta Con la EKS Madre mía Con el de la bandera Madre mía, tío Menú de equipo Más malo Madre mía Qué equipo Y yo voy El cuarto Y tengo 25 kills ¿Por qué tengo 25 kills? Y otro ha muerto 18 veces No lo comprendo, tío 25 kills Y nada Bueno, chicos GG, Agustín ¿Ha llegado rango 100? Aún no ha llegado Aún no ha llegado Bueno, chicos Pues aquí un vídeo Venga, Agustín ¿Algo que decir? Suscríbanse a mi canal Venga, adiós